En un pequeño pueblo llamado Nazaret, vivían Joaquín y Ana, un matrimonio bueno y trabajador. Joaquín y Ana estaban muy contentos, pues esperaban el nacimiento de su hija. Por fin, un día de verano nació una preciosa niña, que llamaron María. Pasaron los años y Joaquín y Ana llevaron a María al templo, para que estuviera bajo la protección y el servicio de Dios. A María le gustaba corretear por la aldea e ir a la escuela, donde aprendió a coser, leer, rezar y, sobre todo, recitar los salmos. Así conoció las profecías sobre el Mesías. María tenía una prima a quien quería mucho. Se llamaba Isabel. Y al cabo del tiempo fue la primera mujer en darse cuenta de que María sería la madre de Dios. Con el tiempo, María dejó de ser una niña y se convirtió en una muchacha alegre, obediente, valiente y generosa. Dios te salve María, llena eres negra. Hace mucho tiempo, en una pequeña ciudad llamada Nazaret, vivía una chica a la que todo el mundo conocía con el nombre de María. Ella rezaba cada día. Ella y Dios eran muy amigos. María estaba prometida a un humilde carpintero llamado José. Un día, Dios envió al ángel Gabriel a visitar a María. Hola María, Dios está contigo. María no podía creer que estuviera siendo visitada por un ángel. Ella se preguntó qué significaba aquel saludo. Dios te quiere mucho María, muy pronto serás madre. Tendrás un niño y le llamarás Jesús. ¿Cómo puede ser si no tengo marido? El Espíritu Santo se ocupará de todo, ya que este niño vendrá de Dios. Tu prima Isabel también está esperando un hijo a pesar de su edad. ¿Ves? Con Dios nada es imposible. Soy la sirvienta del Señor. Que todo pase según me has dicho. Y el ángel se fue. El Señor es contigo, bendita tú eres. María decidió hacerle una visita a su prima Isabel, la cual vivía lejos, en un pueblecito arriba en las montañas. Cuando llegó a la casa donde Isabel vivía con su marido Zacarías, María saludó a su prima con un cálido abrazo. Isabel estaba tan contenta de ver a María, que incluso el niño que llevaba adentro saltó de gozo. Y ella dijo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Mi alma glorifica al Señor. Y estoy llena de júbilo cuando pienso en Dios. Él ha mirado con ternura a su humilde sirvienta. Por siempre las gentes me llamarán bienaventurada, porque el Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. María se quedó unos tres meses con Isabel. Después volvió a su casa a Nazaret, donde ella y José se casaron. Acepto. Acepto. En cuanto a Isabel, pronto dio a luz a un bebé al que puso el nombre de Juan. Todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Cuando faltaba poco para que María diera luz, el emperador César Augusto ordenó que todos los habitantes de aquella tierra fueran contados en un censo. También decretó que todos fuesen inscritos en el censo de su ciudad natal. Por este motivo, José y María viajaron hacia la ciudad natal de José, Belén. Cuando llegaron, faltaba muy poco para que María diera a luz. Lo siento. Pero Belén estaba abarrotado y no pudieron encontrar ningún sitio para pasar la noche. Ya que no había alojamiento para ellos en la posada, se instalaron en una pequeña cueva donde se guardaban los animales. Y allí fue donde nació el niño. María lo envolvió en ropa limpia y lo acostó en un pesebre. Mientras tanto, no lejos de aquí, algunos pastores y sus familias estaban pasando la noche en los campos, guardando sus rebaños. De repente, una luz brillante los despertó y se asustaron mucho cuando el ángel de Dios apareció ante ellos. ¿Qué es aquella luz? ¡Oh, qué respaldo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No temáis, yo soy el ángel del Señor y tengo buenas nuevas para vosotros. ¿Un ángel? ¿Aquí, en el prado? ¿Pero qué dice? En este momento en Belén nos ha nacido un salvador. Id y encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¡Vamos a Belén! ¡Ha llegado el salvador! ¡Vamos a Belén! ¡Vamos! ¡Vamos todos, ¡deprisa! Y fueron a toda prisa y pronto encontraron a José, María y al niño Jesús en el establo, tal como los ángeles habían dicho. ¡Qué niño más hermoso! ¡Qué tierno! Los pastores adoraron al recién nacido y después regresaron junto a sus rebaños, maravillados de lo que había sucedido aquella noche. Estaban tan contentos que explicaban los detalles de aquel suceso a todos los que conocían. Pronto fue el momento de poner nombre al niño. Esta era la celebración de la circuncisión. Le pusieron el nombre de Jesús, el nombre que el ángel había dicho a María que debían ponerle. Pocas semanas después, José y María llevaron a Jesús al templo en Jerusalén para dar gracias y presentarlo a Dios. Llevaron dos palomas como ofrenda de agradecimiento a Dios. Un viejecito llamado Simeón, un hombre sabio y honesto, vivía en Jerusalén. El Espíritu Santo le había dicho que no moriría sin haber visto al Salvador que Dios había prometido. Cogiendo al niño en brazos, Simeón bendijo a Dios y dijo... Ahora, Señor, puedo morir feliz porque he visto al Salvador que nos habías prometido. José y María se asombraron al escuchar estas palabras. Al mismo tiempo, llegó una mujer muy vieja llamada Ana. Ana servía a Dios en el templo. También dio gracias a Dios por este niño y dijo que era el Salvador del mundo. Cuando terminaron todo lo que debían hacer en Jerusalén, José, María y el niño volvieron a su casa de Nazaret en Galilea. En aquellos tiempos, había algunos eruditos que vivían en el este y estudiaban el cielo y las estrellas. Se los llamaba magos. Vosotros los conoceréis como los tres reyes de oriente. Una noche observaron la aparición de una estrella. Una estrella mayor y más brillante que ninguna otra. Mira el cielo, qué extraño. Eso no puede ser una estrella. Es una señal de algún hecho extraordinario. Vamos, tenemos que ir. Sí, pongámonos en camino. Levanta, camello, empecemos el viaje. Sabían que esa estrella anunciaba un suceso especial en Judea. El nacimiento de un rey que se convertiría en el Mesías, el Salvador. Y se pusieron en marcha para seguir a la estrella. Cuando llegaron a Jerusalén, preguntaron. ¿Dónde está el rey que acaba de nacer? Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando Herodes oyó estas noticias, se inquietó. Un nuevo rey. Se comentaba por toda la ciudad. Herodes convocó a los sumos sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde debían hacer el Mesías. Ellos respondieron. En Belén de Judea, esto es lo que está escrito. Entonces, Herodes llamó a los sabios, diciéndoles. Y dived qué está pasando. Y cuando hayáis encontrado al niño, hacedmelo saber para que pueda ir a adorarlo. Con estas instrucciones del rey, los sabios siguieron su viaje, contentos de que la estrella que habían visto en el este les mostrara de nuevo el camino. Finalmente, la estrella se detuvo sobre una casa. Entraron en ella y encontraron al niño con su madre, María. Se arrodillaron y adoraron al niño. Después le ofrecieron regalos preciosos. Oro, incienso y mirra. Pero avisados en un sueño de que no fuesen a ver a Herodes, volvieron a su país por otro camino. Cada año las gentes peregrinaban hacia Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, él también viajó a Jerusalén con su padre y su madre. Cuando la fiesta terminó, José y María comenzaron el viaje de regreso a casa. Pero Jesús se quedó en Jerusalén sin avisarlos. Pensando que iba con sus amigos, José y María no se preocuparon. Pero después de no verlo durante todo un día, empezaron a buscarlo entre parientes y conocidos. Jesús no estaba en ninguna parte. ¿Qué podían hacer? Desandaron el camino y volvieron a Jerusalén. Finalmente, después de buscarlo durante tres días, lo encontraron. Jesús estaba en el templo, sentado entre los maestros y los eruditos, escuchándolos y contestando a sus múltiples preguntas. Y todos los que le oían se maravillaban de su entendimiento y de sus sabias respuestas. Cuando iban camino de casa, su madre le dijo Hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo estábamos muy preocupados buscándote por todas partes. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Él estaba hablando de Dios, pero José y María no entendieron el significado de sus palabras. Jesús volvió con ellos a Nazaret y continuó creciendo, queriendo y obedeciendo a sus padres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.